Respecto al señor Evo Morales y de algunos de sus con nacionales que tenían una activa participación política en el sur del país, aplicando estrictamente la ley de migraciones, la superintendencia ha decidido decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno. En consecuencia, en esta decisión muy firme del gobierno peruano, comunicamos el impedimento de ingreso de esta persona al país, quien no volverá a entrar más a nuestro Perú, salvo que se levante este impedimento claramente establecido en las normas internas peruanas. Eso es lo que queríamos comunicar en este momento. ¿Es indefinido? Esta decisión es hasta que se modifique la situación que amerita la aplicación de este artículo completo. ¿Esto contempla declarar a la persona no grata? No, lo que se está haciendo es aplicar la ley de migraciones para aquellas personas que afectan el orden público de Perú. ¿Otra medida usted, señor Morales? Estamos observando detenidamente, no solamente la actitud del señor Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur de Perú, y que, como todos ustedes lo han podido ver, en los últimos meses o días, han estado muy activos propiciando una situación de crisis y de caos en el país. Así que, sobre ese tema, repito, la ciudadanía puede estar tranquila, la decisión firme y enérgica del gobierno haya sido tomada en beneficio de la vida, de la dignidad y de la integridad de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No fueron declarados.